Covi, 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 ¿cómo estás? Todo está bien, amigo. Sí, nos sentimos bien contentos de que last time we spoke, tú hablaste mucho español, la gente no sabía eso. ¿Les puede explicar a alguna persona cómo aprendiste a hablar el español? Sábado gigante. No, Francisco. ¿Por qué? Yo hablo italiano, y italiano y español son muy similares, entonces yo imparé así. Una de las cosas que encontré bien fascinante es que tiene un tatuaje que dice María en tu mano. ¿No puede enseñar? Sí, Diana María Honore, es mi hija. Tengo mis hijas aquí, Diana María Honore y Natalia Diamante. Sí, y esos son obviamente el nombre de tus hijas. Sí, sí. ¿Qué edad tienen las hijas? No queremos hablar mucho de eso, pero ¿qué edad tienen ellas? No, it's my girls, they're my, son mis tesoros. ¿Tus tesoros? Tesoros. ¿Puede hablar del equipo? ¿Cómo te sientes? Bueno, we're doing okay, you know, it's a long year, so we're just trying to figure things out as we go along, just trying to stay healthy, and just trying to get better and better. El año pasado, tú predijiste, predicté que iban a ganar tus cinco. ¿Puede predecir que este año vas a ganar? Of course, absolutely. Definitely going to get six this year. Sí. Oh, yeah. Bueno, estamos contentos de eso. Por favor, mandame un saludo a toda la gente de la NBA. A todos. Hola, chao. La próxima vez. Yeah.